Se llama Colores Piel. Bueno, Gloriana, Teo, nos van a contar primero de qué escuela son. De la 29. Muy bien, la escuela 29 aquí presente. Cuéntenos de qué se trata su proyecto. Que no hay ni un solo color de piel. Muy bien. Y cuando empezaron a reflexionar y empezaron a encontrar, ¿qué preguntas se hacían? Que había solo un color de pieles. Y al final nos dimos cuenta que había un montón de colores pieles. O sea, ¿podríamos decir entonces que no existe el color piel? ¿Que hay muchos? Sí. ¿Y les gustó trabajar en esto? Sí. Hicimos un católogo de todos los colores de la piel y le pusimos nombres. Bueno, vamos a presentar la institución educativa. Luego se van a presentar cada uno de ustedes. Y nos van a contar de qué se trata su stand. Bueno, yo soy el profe Facundo. Estoy como expositor de la escuela secundaria número 5. Acompañados por... Maitena López. Y Elena Videl. Bueno, cuéntenos un poco de los casos. Bueno, nosotros lo que tratamos de buscar es concientizar sobre la problemática mundial del femicidio. Cómo influye en la sociedad y más que nada en la sociedad de Salto. Buscamos casos, bueno, dos casos famosos, el de Solange Ortiz y Úrsula Bajillo, que si bien Úrsula Bajillo fue en el barrio vecino de Rojas, pero también influyó acá en la sociedad de Salto. Y cómo la sociedad de Salto maneja el tema de los femicidios en general. También buscamos las distintas organizaciones feministas de acá. Bueno, nos vinimos a otro stand. Quiero que me digan primero de qué escuelas son. Marcelino Huerta, Escuela 2. Muy bien. ¿Y sus nombres? Yo, Ernesto Rigo Castasno. Victoria Gassi. Bueno, cuéntenos cuál es su proyecto. La Plaza de Mayo y su historia. ¿Y qué investigaron? ¿Qué encontraron? Ocurrieron hechos importantes. ¿Y les gustó trabajar en la plaza? Sí. ¿Sobre la plaza? Sí. Venimos a otro stand. Queremos saber de qué escuela sos. De la Escuela 3. Escuela 3. ¿Nombre? Cata. Bueno, contanos cuál es tu exposición, tu trabajo. Estábamos trabajando con el agua, que el agua que saliera del río la podíamos tomar, pero si no la podíamos tomar. ¿Y encontraron que hay algunos problemas con el agua en salto? Que el agua sale del río y antes de tomarla tienen que hacer una limpieza.